La razón es ciega, sorda y sin pensamiento. Pues la razón se entiende solamente después de dar un mal paso. Aprendí a mirar del cielo el sol, la luna y las estrellas que muestran un paisaje misterioso de magnitudes megaféricas. Aprendí a valorar la derrota y el triunfo, las buenas horas y los días de lágrimas, pues con ellos se aprende a ser fuerte y a sembrar experiencias. Aprendí que pocos amigos son de confianza y que no existen los amores providenciales eternos. Ellos siempre pegan fuerte cuando el corazón se llena de sueños. Aprendí a mirar del mar su superficie sabiendo el peligro de sus profundidades, porque siempre la apariencia es fulgurosa y no todo lo que brilla son cristales. Aprendí que lo más pequeño constituye mil grandezas y sin fin de inmensidades. He encontrado más en rincones que en enteras y enormes ciudades. Aprendí a ser sincero conmigo mismo y con las cosas elementales. Yo no quiero ser limitado y hay más libertad sin falsedades. Aprendí a amar bien y a dar amor porque son dos cosas diferentes. Amar bien es un signo iletrado, dar amor un hecho sin precedentes. Aprendí a ser yo y no una copia de otro hombre. La originalidad solo vale en los adentros. Es mejor tener pensamientos diferentes y no ser una estampa sin sentimientos. Aprendí que detrás de algo bueno siempre se oculta algo mejor y que cuando las ilusiones se quiebran siempre sobre ese desierto, nacerá otra flor. Aprendí a desprenderme de lo que amo y a sacrificar mis anhelos, aunque me desboronen el alma. Así es la vida y no todo lo que se quiere se alcanza. Aprendí que nada por más dulce y bello que sea durará por siempre. Solo Dios. Gracias. 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 Gracias.